Elimina las fuerzas restantes de la flota Tienes refuerzos de las fuerzas restantes de la flota ¡Veo al piloto! ¡Por aquí! ¡Legamos pilotos en la flota! ¡Piloto objetivo avistado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El sector A está libre de fuerzas restantes ¡Sigue luchando y conseguirás tu titán! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ese piloto no tiene oportunidad. En espera del despliegue de Titanos. En espera del despliegue de Titanos. Tenemos la recompensa. En espera del despliegue de Titanos. En espera del despliegue de Titanos. Nos está yendo bien en esta pelea. Aquí hay pilotos con talento. Preparando tu despliegue de Titanos. En espera del despliegue de Titanos. En espera del despliegue de Titanos. Contenidos destruyendo a la infantería ligera. Iniciando modo de seguimiento. Proporcionando vigilancia. El sector B está libre de fuerzas restantes de la flota. Aspertencia. Mucho daño recibido. Aspertencia. Atualmente. No. 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 Movimiento Obstín Obstín Mirado Recargando Automaticato Eliminado Se acerca una presa marcada Destruyanla 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 Si Señora Subtit atenção lectures Depart Subtit 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 Buen salto, piloto. Acaba con esto. Tenemos la recompensa. El enemigo obtuvo una recompensa. Estamos ganando. Estás haciendo un buen trabajo. En espera del despliegue de Titán. Atacando al Titán acorazado. Iniciando sistemas térmicos. Tienen refuerzos de las fuerzas restantes de la flota. Estás esperando. Tengo que dar. Tengo que dar. Tengo que dar. Tengo que dar. Así se resuelven los problemas.